Me quieren detener todos, quieren mi fama Cómo sube fácil y ahora todos me envidian Nadie ha podido hacer lo que yo hice Y ahora todos ustedes tienen que pasar por mi casa Sentirán la furia de mis letras que tienen fuerza Sentirán el ruido de mi voz, rompiendo Hay dos años de ignorantes, no no quiero ni llamar Uno me ayudó en salvo de mi Yo, 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 yo Yo somos más quienes de los plomos Y somos el dúo del momento que controla todo Solo ando esperando que llegue su intento Así que apento del rey del conocimiento Anda con sus documentos y con sus normas Mis secuaces me informan Y ahí se decide, si Wisin se transforma En el demente dueño del móvil Generando el fin de los que quieren combatir Te aseguro que van a morir Y para resumir te debes pulir para competir Con los dementes, Wisin y Ander matándote yo Quieren detener todos, quieren mi fama Cómo sube fácil y ahora todos me envidian Nadie ha podido hacer lo que yo hice Y ahora todos ustedes tienen que pasar por mi casa Sentirán la furia de mis letras que tienen fuerza Sentirán el ruido de mi voz Retirán la furia de mi voz Retirán la furia de mi voz Y ahora todos ustedes tienen que pasar por mi voz Yo no quiero vivir jamás Ninguno me ayudó es Yo, 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 yo Tu mente acaricia con rimas, no te deprimas Estoy consciente que esto a ti te lastima Recoge tu patrocinio, mis letras de aluminio Tienen el dominio de este terreno Tendré que pegarte un freno dañino Lo que espera tu destino es el tiro en el intestino Repentir mis golpes o la brisa de balas Para, o te pondré una cargada Siete es el padarisco, caer por un risco Vi como Francisco, tu propio me confisco Pero atento a este risco Hice dos nacitas, son rimas que del medio te quitan Y si piensas en una visita, mis sacas pintan Cuando disparan, ten cuidado Que no mueras en la jugada Para los que nos quisieron detener Nuestra producción salió Y si pasas y te abrazo Los reyes de nuevo milenio llegaron Lisi y Andel para quedarse Y yo, 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 yo Y ahora todo sucede Y te pasa el dormido Y yo, 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 yo Tira en la curia de mis letras Que tienen fuerza Tirando el ruido de mi voz Rompiendo mis dos años Que ignoran Pero yo no quiero vivir jamás Uno me ayudó a estar Donde yo estoy Peace